Largaron la cuarta carrera, hizo correr por fuera el 9, nostalgioso a estirar dos cuerpos y medio, lo sigue el 8, Rosa Negra, a tres cuerpos viene corriendo el 7, soy rubia, por dentro el 1, Jake y LP, pasaron el boquerón, por fuera el 8, Rosa Negra, medio cuerpo, lo sigue adentro el 9, nostalgioso, a tres cuerpos y medio, por dentro el 2, controlada la cabeza el 1, Jake y LP en los últimos 150 metros, cabeza a cabeza, por fuera el correo 8, Rosa Negra, adentro corre el número 9, nostalgioso en los últimos 50 metros, cabeza a cabeza, pasó por dentro el 9, nostalgioso, ganó la cuarta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.